No hay problema, si estás en vivo, sígueme. Entonces, bueno, pues retomando esto que estamos diciendo, buenos días a las personas. Muy bien, retomando lo que estamos comentando hace un momento, buenos días a las personas que ven esta transmisión. Es un gusto saludarles. Juan Córdoba, abogado de Ciudad Hidalgo, Michoacán. El tema de hoy es más que una cuestión social, es una cuestión que aqueja a la humanidad, pero aquí en Hidalgo es un gran problema que se vive, como es la violencia contra la mujer. Quiero presentarme para las personas que no tenemos aún el gusto. Mi profesión de carrera es ser litigante y me he especializado en los últimos cinco años en defender a la mujer violentada. Hasta este momento llevo 60 órdenes de protección de defensa a la mujer violentada. Recordemos que hay varios tipos de violencia, psicológica, económica, física, etc. Y política incluso. Bien, aquí en Hidalgo el mayor reto para que las autoridades le hagan caso a una mujer violentada es la autoridad misma. La ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán contempla órdenes de protección, tanto emergentes y preventivas, y de naturaleza civil, las que más debe otorgar la autoridad son las emergentes y preventivas, en el caso específico de la violencia física. Cuando una mujer es agredida por su pareja, la ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán, en el artículo 62, en sus cuatro fracciones, le ofrece a la mujer violentada cuatro órdenes de protección. La desocupación inmediata del hogar conyugal por parte del agresor, la prohibición de intimidad o molestar a la víctima en un entorno, la famosa orden de restricción, es decir, de no acercarse a la agresora de la mujer, y el reingreso de la víctima a domicilio. El artículo 63, en su fracción sexta, contempla la orden de protección preventiva, que es el auxilio policiaco de reacción inmediata, traducido en la guardia policiaca permanente. Bien, esto está en la ley, pero cuando llega un caso con un abogado, una mujer violentada, el abogado por ignorancia, negligencia o flojera, no le da la asesoría que debe darle, y entonces manda a su clienta al Ministerio Público, y el Ministerio Público los tienen ahí sentados dos, tres horas, y te voy a certificar con el médico, y vete al CAVI, que es una vecindad, yo lo he dicho a David Terras, en el caso de que la haya corrido el marido, por ejemplo, en ese caso, en su puesto. Cuando la mujer es la que debe regresar al domicilio y sacar al que está todavía borracho, drogado y que la acaba de golpear, y ella trae niños, no trae suéter, no trae credencial, mucho menos dinero. La autoridad no va a tomar su papel, dice, vete al CAVI, señores, por favor, despierten autoridades, está bien que sus patrullas estén pintadas de rosa, pero cumplan con su cometido. Tenemos un instituto de la mujer, que cuando llegan ahí las mujeres víctimas de violencia, les dicen, les sacan, las confiesan, esto y esto y esto, y pareciera que es para burlarse. Señores, atiendan su trabajo, y si no pueden, dejen que otra persona cobre ese cheque. Y se lo digo desde el titular del munícipe, desde el presidente municipal de directores de Ciudad Pública, Instituto de la Mujer, Ministerios Públicos, jueces. Por favor, lean artículo cuarto, artículo sexto, con sus fracciones, qué obligaciones tienen ustedes. Cumplan su deber. Las mujeres de Hidalgo ya están despertando, y si no cumplen ustedes su labor, la voy a cumplir yo, y ya nada más soy yo. Somos un equipo de abogados. Y lo vamos a hacer ante un juez, que no es el único obligado, pero vamos a exigir que a las mujeres de Hidalgo se les respete. Y a los hombres, el mensaje es, por favor, respeten a sus mujeres. Sean pareja, o sean vecinos, sean patrones. Respeten, porque ya hay un Estado de Derecho en Hidalgo. Bien, la orden de protección preventiva es la guardia policíaca permanente. Nos ha costado mucho trabajo, señores, señores que nos escuchan, señoras, nos ha costado mucho trabajo que en Hidalgo las autoridades otorguen órdenes de protección. ¿Y saben cómo las otorgan? Presionándolos con un amparo. ¿Cómo las otorgan? A medias. Yo ahorita vengo de hablar con un juez, vengo de hablar con un acuario, vengo de hablar con... O sea, señores, este es un cerro de problemas para mí, como litigante, que tengo que enfrentar. Pero lo más bonito de esto, para mí esta es una cuestión tan noble, que tiene que ver con la cuestión humanitaria, y lo hago de mucho corazón, y este servicio es gratuito en mi oficina. Mujeres que sientan violentadas por algún hombre, por alguna cuestión, acudan, el despacho es Mina 28, mi nombre es Juan Córdoba. Para ahondar un poquito en esto, les comento, hay un caso el más grave que me ha tocado. Se trata de una violencia muy fuerte que por ética no la comento, pero que traigo el testimonio, y quisiera que escucharan, dejándole la voz a mi clienta. Muy buenos días, Muy buenos días, mi nombre es Guadalupe Villicaña Soazo, yo vivo en la calle Fábrica La Virgen, número 12B, Planta Baja, en Colonia La Fábrica La Virgen. El día domingo, se suscitó un evento de violencia contra mi persona, un tipo que se identificó conmigo, que yo nunca lo había visto, más que el día viernes, me ofreció servicios de agua embotellada, y me dijo que me la dejaba a un bajo precio. A mí se me hizo normal que él presentara esta situación, ya que yo no lo conocía, dije que me ofrezca los servicios, que son algo, una necesidad básica en el hogar, y yo le dije que estaba bien. Pero el día domingo, yo tenía que ir a hacer unas compras al mercado, él me abordó y me dijo que me acompañaba, le dije que no, que yo llevaba prisa y tenía cosas que hacer. Él en todo momento me fue acosando, me fue hostigando, que yo vine al mercado, y me regresé pensando que él se iba a ir, porque yo me expresé de una manera grosera con él. Desafortunadamente, no sé, hay personas que están enfermas, que tienen el poder de controlar a la víctima, como lo soy yo, y llegando a mi domicilio, ahí afuera de mi casa, este tipo, no sé si andaba drogado, andaba tomado, no tengo idea, a pesar de que yo le insistí que se retirara, que me dejara en paz, que yo dije que a ti que estaba casada, que tengo mis hijos, y él no dejaba de presionarme y de molestarme, y yo literalmente lo corrí con muchas malas palabras, parece que a él le gustó que yo me pusiera de esa manera, ¿por qué? porque yo ya estaba demostrando el miedo que tenía por sentirme vulnerable y acosada. Yo soy una mujer y siempre me he considerado una mujer muy fuerte, una mujer, pues, religiosa, una mujer muy apegada a Dios, y en ese momento la verdad me sentí completamente desprotegida, el tipo me dijo que no lo iba a dejar con las ganas, agarró, me abrazó, forcejeamos, me empezó a besar mi cuello, mi cara, porque es un sujeto más bajo que yo, ya después yo le di una bofetada, le quedó la cara roja, y después de eso, él se acercó, me aventó contra la puerta de mi domicilio y una pared, y empezó a quererme quitar mi ropa interior, y no quiero ahondar en detalles, porque es algo muy fuerte, muy humillante, denigrante para mí como mujer, y para las personas que estén viendo esto. Yo no quería que mi esposo lo supiera, porque pensé que se iba a molestar, él está enfermo, y no quería que se estresara, se lo dije a mi hijo, mi hijo obviamente tiene 20 años, salió a buscar al tipo, pero el bobarde ya había escapado. Yo acudí el día lunes al Instituto de la Mujer, ahí en la presidencia municipal, de verdad, que tristemente hay muchas deficiencias, yo confiaba plenamente en el Instituto de la Mujer, y lo único que hicieron fue victimizarme, recordar todos los hechos que yo pasé, con la persona que trató de abusar de mí, y me mandan al Ministerio Público, sola, porque estaba ocupado el abogado, no sé si tengan más abogados ahí, o nada más está uno solo, se supone que yo desexpresé todo lo que había pasado, hicieron las anotaciones, y a mí me dejaron sola, yo nada más tuve que acudir con mi hijo, con el temor y el miedo, de que me fueran a volver a atacar este tipo, voy al Ministerio Público, y el Ministerio Público estaba tomado por unas personas, que creo que tardaron dos o tres días, estaba tomado, yo acudí, casi me alincaba, me les suplicaba yo que me hicieran caso, no me hicieron caso, las demás personas que estaban ahí están de testigos, de que salió una persona del Ministerio Público, y me dijo que yo les entendiera, que yo entendiera la situación que estaban ahí pasando, siendo que yo también soy una víctima, fui una víctima de violencia, contra mi persona, y atentaron contra mi vida, contra mi integridad y mi dignidad, yo desesperadamente regresé al carro con mi hijo, mi hijo se indignó mucho, y me dijo, no mamá, dice, ya esta forma hay que hacer otra cosa, fui al Centro de Escucha de la Mujer, porque yo siempre me he caracterizado, con lo que yo pueda, me gusta aportar un granito de arena con las instituciones, y yo conocí a Caritas, de hecho a mí me habían invitado al Centro de Escucha, para colaborar con ellos en su tiempo cuando se inició, pero la verdad yo tenía otras ocupaciones, y no hice, la verdad hice caso omiso de eso, la señorita que me atendió en recepción, me atendió muy bien desde primera instancia, me recibió muy bien, me dijo que me iba a agendar una cita con la psicóloga, y que me iba a apoyar con asesoría psicológica y asesoría, por el licenciado Juan Córdoba, y yo me esperé ahí, llegó el licenciado, al principio cuando yo le conté y le narré los sucesos, pues si fue un poco increíble, porque desafortunadamente casi la mayoría de las personas que somos víctimas, o que son víctimas, identifican a su agresor, yo no tengo el nombre de la persona, en el Instituto de la Mujer me dijeron, que yo tenía que tener el nombre para llevarlo al Ministerio Público, la dirección, siendo que es un trabajo, que le corresponde a las autoridades incompetentes de este municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, ¿sí? El única persona, hago y reitero, en su momento le dije unas palabras que lo cimbraron al licenciado, porque casi quería dar carpetazo, porque él estaba en una zona de confort en que todo mundo identifica a su agresor, pero yo hablé fuerte con el licenciado, y el licenciado reaccionó inmediatamente, él me ofreció inmediatamente, me ofreció una orden de protección para mi persona, para mi familia, ¿sí? Siendo que eso creo que le correspondía principalmente a la principal autoridad donde yo acudí, ¿sí? Que es el Ministerio Público. La obligación de brindarme esa protección y llevarle seguimiento a mi caso, caso que no le hicieron, no me hicieron caso, ni siquiera tuvieron la decencia de decirme, ¿sabe qué? Aquí permítanos señora, porque esto es algo muy grave. El día de ayer, por la tarde mi hijo salió a jugar basquetbol, y a ver a su novia, y unos sujetos cobardemente en una camioneta, lo abordaron y lo empezaron a golpear, diciéndole que por llorón, y que por cobarde y por andar de chivatón, con la policía municipal, ¿sí? Que por eso lo estaban agrediendo a mi hijo, y mi hijo inmediatamente, pues lo que hizo fue defenderse, sí alcanzó a golpear a dos, a él lo golpearon, le dejaron el estómago, el abdomen golpeado, y tiene la rodilla hinchada, los nudillos, porque se defendió mi hijo. Yo inmediatamente acudí a este, con el licenciado Juan Córdoba, él inmediatamente estuvo a la orden, y este, y me dijo todo lo que, las indicaciones que teníamos que seguir, así es que estamos aquí, con el licenciado Juan, con este, con mi esposo, con mis amigos periodistas, que los considero así, este, porque ellos ya me, ya tengo yo el gusto de conocer, en otra situación, este, lamentable, que también de negligencias, de parte del, del, parte del gobierno, de aquí, este, y, hago hincapié, por favor, no dejemos que el miedo, nos, nos esté controlando, mujeres despertemos, no quieran hacer una, una cifra más, una estadística más, de la violencia, de género, ¿sí? ¿por qué? porque es, desafortunadamente, una cadena, que se van a llevar, si tienen hijas, si tienen hijos, sus hijos pueden ser, unas personas, que cuando estén grandes, pueden llevar el mismo patrón, y violentar a otra mujer, o sus hijas pueden ser, violentadas, así es que, por favor, acudan, aquí, con el licenciado Juan, no ha tenido ningún costo, todo esto, que me han estado haciendo, el acompañamiento, licenciado Juan Córdoba, con la policía municipal, solamente, también, quiero también, recalcarle, al director de seguridad pública, y al presidente municipal, de aquí, de este, de este municipio, que, anoche, una persona, un elemento de seguridad, me dijo, que yo, estaba violando, los derechos, de mi agresor, porque yo, fui con mi esposo, y mi hijo, y la patrulla, a investigar, porque me hizo despertar, lo que hizo, lo que hicieron, contra mi hijo, lo que atentaron, contra su vida, de mi hijo, entonces, este, yo fui a investigar, nadie, por miedo, no quieren decir, de ese tipo, que vive ahí, en los departamentos, que están pegados, del deportivo, que está en la fábrica, la Virgen, es la única persona, que me ha estado apoyando, en todo esto, aparte de mi familia, y me ha hecho caso, en todo, y me ha estado, este, apoyando, ha sido el licenciado, Juan Córdoba, por favor, despertemos, despierten mujeres, despierten institutos, despierte, señor presidente municipal, o sea, que necesita, que me destacen, y me vayan, y me voten ahí, o sea, entiendo, usted también tiene familia, de verdad, y, entiéndame, como mujer, como madre, como esposa, y como un miembro, de esta sociedad, que requiere, apoyo, así como muchas mujeres, que están calladas, muchas gracias. Sí, continuando con esto, continuando con esto, lo que acaba de vertir, la señora, es, es el asunto más grave, que he llevado, todo lo demás, ha sido muy fuerte, sin embargo, quiero hacer un reconocimiento, aunque nos ha costado trabajo, al juez primero, civil de primera instancia, de este distrito judicial, por su entrega, a su trabajo, y quiero hacer un reconocimiento, al subdirector de seguridad pública, porque, en las últimas horas de protección, ya ha estado más al pendiente, este mismo trabajo, tiene que seguir esa línea, sin embargo, hay deficiencias, y le pido yo, a las autoridades, a todo al que papá gobierno le pague, al que coma de la mano, el papá gobierno, que lean, por favor, artículo 4 y 6 de la ley, por una vida libre de violencia, y ahí entran, órganos desconcentrados, y descentralizados, entra el INE, o el IEM, entran hospitales regional, hospital regional, el seguro social, el Issste, todo al que papá gobierno le pague, por favor, artículo 73 de esa ley, obliga al síndico, a otorgar órdenes de protección, entiendo que el síndico, no tiene buena coordinación, con seguridad pública, o con el presidente municipal, y por eso, le construye sus órdenes de protección, sin embargo, por favor, dejen las cuestiones políticas a un lado, y pónganse a ser sensibles, con la seguridad pública,